Vamos a cambiar de tema, 7 de la mañana con 28 minutos, usuarios denuncian que nadie toma la temperatura en el ingreso del metro, que no existen dispensadores de alcohol gel en las estaciones, ni en los andenes, y que además a diario y a toda hora se producen enormes aglomeraciones que suponen un riesgo de contagio del coronavirus. Todo esto fue lo que motivó al alcalde de San Miguel a interponer un recurso de protección contra las autoridades de esta empresa de transportes. Consuelo Aguilera a esta hora nos tiene más detalles. Consuelo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, un recurso de protección que además durante las últimas horas fue declarado inadmisible pese a la insistencia que ha tenido el alcalde en estos temas. Queremos conocer sus impresiones tras esta determinación justamente de la corte y también saber si es que van a tomar o no medidas al respecto y para eso estamos justamente a esta hora con el alcalde de la comuna de San Miguel, Luis Sangüesa. Alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Primero partir claramente conociendo sus impresiones tras la determinación o justamente la corte de declarar inadmisible este recurso de protección. Bueno, nosotros vamos a reponer esta resolución porque estamos convencidos y seguimos convencidos que el metro no está garantizando un viaje seguro a nuestros vecinos y vecinas de la comuna. Por ello, nosotros lo que hemos pedido en este recurso de protección son solamente algunos protocolos mínimos que estamos cumpliendo todos los chilenos, todas las instituciones, excepto el metro. Yo no entiendo por qué no puedan haber dispositivos que tomen la temperatura o también dispensadores de alcohol gel que son cosas mínimas que están hoy día disponibles en todos nuestros colegios, en nuestros establecimientos de salud, en los municipios, en el comercio, en los grandes supermercados. Todo el mundo tiene protocolos, excepto el metro. Alcalde, estas inquietudes surgen justamente de los vecinos del sector que ha podido conversar usted con ellos. Esto se los pregunto porque nosotros hemos estado en otras estaciones de metro y generalmente los usuarios dicen que sí se sienten seguros al viajar en este tipo de transporte. La verdad es que los que usamos el metro no ocurre así. Yo tengo funcionarios también que tienen mucho temor de viajar en el metro, los solamente vecinos y también funcionarios municipales y también de la corporación que no se sienten seguros de transportarse en el metro en horarios punta, digamos. Hoy día aparece en un diario de circulación nacional que hay un 20% de incremento de los casos, digamos, producto de las vacaciones, digamos, del reviso a vacaciones. El lunes viene el gran superlunes. No sabemos qué va a pasar porque fundamentalmente se supone que hay un porcentaje importante de personas que van a regresar a su trabajo. Viene el ingreso también del inicio del año escolar, donde un 40 o un 48% de los establecimientos van a hacer por vía presencial. Por lo tanto, la verdad es que cuando uno circula hasta ahora a las 7 de la mañana, la verdad es que el metro nos da espacio para que realmente, como cuando nace, que establecía una cantidad de metros cuadrados llegan por persona. Hoy día la realidad es muy distinta cuando nace el metro. Pero nosotros lo que queremos es fundamentalmente insistir en que el metro también tiene que cubrir, tiene que tener ciertos protocolos mínimos que garantice, digamos, la seguridad del viaje y también la salud y la vida de nuestros vecinos y también de nuestros funcionarios que tienen que trasladarse desde grandes, de otras comunas, digamos, a su trabajo en el municipio. Alcalde, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Ustedes señalaban que van a reponer este recurso de protección, pero adicionalmente van a tomar otras medidas, van a intentar hablar directamente con el directorio del metro, ¿tienen pensado tomar alguna acción en ese sentido? Nosotros vamos a estudiar, porque la verdad hasta ayer no nos había llegado la resolución, pero vamos a ir a reponer de esta resolución, vamos a intentar hacer todas las vías que hoy día nos da, conversar con el metro, conversar también con nuestros abogados, digamos, para estudiar esta resolución, pero hay una cosa muy importante, mira, acá el próximo metro es el estación metro El Llano, ahí tenemos la entrada a tres hospitales de nuestra comuna, tres grandes hospitales, el Hospital Barroluco Trudeau, el Hospital de Enfermedades Infecciosas, el Hospital de Niños Exequiel González Cortés, por lo tanto, el tránsito también de personas que van a consultar a los hospitales es altísimo, entonces yo creo que es lo mínimo, en que en ciertas estaciones, a lo mejor no en todas, pueden haber estas tomas de temperatura, y también la disposición de alcohol gel, y ciertos distanciamientos de señalética que son esenciales, digamos, en todas las actividades de hoy día del país, tanto productivos como de servicios. Alcalde, muchas gracias por su tiempo, por detallar también cuáles van a ser entonces todas las acciones a seguir, luego de que este recurso de protección entonces fuera declarado inadmisible, pero ya lo decía el alcalde, que van a intentar reponerlo para que así el metro disponga de todas las medidas sanitarias que ellos consideran debiesen aplicarse justamente en este sistema de transporte. Siempre hablamos, Consuelo, es verdad, que marzo se transforma en un mes clave, porque muchas personas vuelven de las vacaciones, vuelven al trabajo, este año probablemente haya mayor trabajo presencial que el 2020, que estuvimos prácticamente encerrados, así que es clave, por supuesto, sobre todo que el transporte público, que puede ser un gran vector de contagio, tenga estas medidas de sanitización. Muchas gracias y también gracias al alcalde. Buenos días.